¡Suscríbete al canal! 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 Cardona, tenés que ponerlo a jugar los tres, a los tres si, me van a decir Sarmiento, Barrios Menas, ahorita les voy a explicar pero yo arrancaría con esta nómina, así con Falke tenés manejo, tenés pegada él te puede jugar con perfil cambiado por derecha, en algunos momentos lo hizo así en Europa Darwin Quintero que puede ser ahí el volante o podríamos cambiar esa esa función ahí como volante creativo Falke y Darwin por la derecha y Cardona por izquierda como en algún momento lo hizo en Selección Colombia que de pronto no te pueden hacer la presión alta si, es cierto pero vas a ganar otras cosas, y yo si soy del pensar que lo mejor que tengas en jugadores tenés que ponerlo y estos tres, para mi sería una locura verlo jugar, estoy hablando de la mejor nómina posible, ojo no la más equilibrada estoy hablando de que América siendo un equipo ofensivo si el semestre pasado fue el equipo más goleador ustedes se imaginan con ese equipo que puede llegar a ser bueno ahí y adelante seguiría con Facundo que obviamente sabemos que no es un goleador no, pero con estos tres hombres va a tener muchas más posibilidades de marcar entonces por eso yo también me la juego así va a tener más opciones y Facundo ya empezó con su primer gol esperemos que siga esa racha esto es cuando estén todos disponibles no porque ahora me van a salir y alguno va a decir bueno, pero es que está lesionado bueno, listo ahora vamos con el banco muchachos en el banco Diego Novoa que creo que es el arquero suplente eso no no tiene ninguna discusión ya Joey Sosa que ya le subí un video hoy con las mejores jugadas de Joey Sosa desde que estaba en la juvenil de la selección Antioquia y en Ferroalbulas para que lo puedan conocer muy bien Michael Valencia cierto que sería el central ahí suplente con Joey Sosa Joey Sosa también te puede jugar como lateral izquierdo si o no ahí tenemos a Contreras que te puede jugar de lateral izquierdo o de en algunos casos también jugarte como extremo que es su posición natural Sneijder Mena cierto como extremo o lateral derecho si se necesita Felipe Mosquera que te juega del medio hacia adelante en cualquier posición pero que ha jugado más como interno o volante mixto Paz como volante de marca tenemos a Quiñones también que sabemos que juega interno y también como extremo Barrios Nietzsche cuando se recupere pues ya será del otro año pero igual ahí lo pongo Sarmiento cierto otro extremo al igual que Barrios Nietzsche que puede ser creativo o extremo Víctor Ibarbo que te puede jugar como nueve falso nueve como creativo como extremo Adrián Chon punta a punta o también como extremo y Daniel Mosquera esa esa para mí es la mejor nómina de la América ahora en el segundo tiempo uno después de haber desgastado con fútbol al otro equipo poder meter a hombres por las puntas como Mena a poner a correr al equipo contrario a Barrios al mismo Sarmiento y a un Adrián Ramos para hacer el cambio o el revulsivo de Facundo sería una locura de verdad se los digo y esa sería mi estrategia también llegar y en el segundo tiempo ya con el otro equipo cansado desgastarlos con estos hombres tan rápidos después de haberles untado la pelota con ese combo del primer tiempo obviamente yo quiero leerlo a ustedes cuál sería para ustedes y me la escriben ahí no es que ahora empiecen ay que Jairo lo que dijo no pongan la suya si no están de acuerdo pongan la de ustedes esa es la idea del ejercicio ok si les ha gustado este video les pido que nos regalen un like compártanlo cierto y además de eso sigan nuestras redes sociales comparten el canal nuestras redes sociales son el grupo y la página de Facebook de la Mechita para hinchas de la América de Cali Twitter arroba la Mechita 11 y arroba Jairo Lartes y también nuestro Instagram la Mechita 1979 que está nuevo ya mucha gente se ha conectado ahí para estar súper informada de todo lo de la América tienda pasión americana nuestro sponsor oficial llamen ya al 311-823-3376 o escríbanle a Sandrita García comentarista de este canal y también la dueña de la tienda a ese mismo número 311-823-3376 para todo lo que quieran de la América camisetas gorras maletines calzado muñeco álbumes banderas esqueletos todo lo encuentran ahí y si quieren por ejemplo el Inter de Miami la camiseta de Messi Sandrita las consigue del equipo que quieran a nivel mundial ok si le dicen a ella que yo les conté y lo vieron acá en el canal de la Mechita tendrán sorpresas en la tienda con mayor surtido con mejor calidad mejores precios y el mejor servicio atendida por su dueña que es Sandrita no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto chao chao